Continuamos con la lección 2. En este caso vamos a detallar de forma más profunda el Real Decreto 1090-2015 de 4 de diciembre del que hemos hablado en la lección 1. Este Real Decreto se publicó el 24 de diciembre de 2015. Regula los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos, los CEIMS, y el Registro Español de Estudios Clínicos. Además, hace posible la aplicación en España del Reglamento 536-2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Ensayos Clínicos con Medicamentos de Uso Humano. ¿Qué objetivos tiene el Real Decreto? Adaptar la legislación española a aquellos cambios e interpretaciones que se han introducido a nivel europeo en el proceso de armonización de la autorización en ensayos clínicos. Mantener el espíritu facilitador del Reglamento Europeo con el fin de facilitar e impulsar la investigación clínica con medicamentos en España, en especial la investigación independiente, así como la generación de conocimiento, seguridad de los participantes y utilidad de los resultados. También establece un marco que simplifica el intercambio de información entre las autoridades y agentes implicados en el ensayo clínico, haciendo de éste el centro del sistema de información. Promueve la transparencia de los estudios clínicos con medicamentos y la disponibilidad de información completa y exacta de los mismos mediante el Registro Español de Estudios Clínicos y regula los comités de ética de investigación con medicamentos. Este Real Decreto aporta nuevas definiciones. Son las siguientes. Comité ética de la investigación, CEI. Comité ética de la investigación con medicamentos, CEIN. Registro español de estudios clínicos. Estas tres definiciones las desarrollaremos en las siguientes lecciones. El ensayo clínico de bajo nivel de intervención. Se beneficia de la posibilidad de no tener que contratar un seguro por parte del promotor y está sujeto a normas menos rigurosas de monitorización, de contenido del archivo maestro y la trazabilidad de la medicación. Y otra definición es la investigación clínica sin ánimo comercial. ¿Qué es la investigación clínica sin ánimo comercial? Es la investigación que se desarrolla sin la participación de la industria farmacéutica o de productos sanitarios que reúnen las características siguientes. El promotor puede ser una universidad, hospital, investigador individual, organización sin ánimo de lucro, organización científica pública o una organización de pacientes. La propiedad de los datos del estudio siempre del promotor. No puede haber un acuerdo entre el promotor y terceros para utilizar los datos con fines regulatorios o que generen propiedad industrial. El promotor siempre controla el diseño, el reclutamiento, la recogida de datos y la comunicación de los resultados. Y no puede formar parte de un programa de desarrollo para la autorización de comercialización de un producto. Además, la investigación clínica sin ánimo comercial se puede beneficiar de exenciones de tasas o tasas más reducidas, con una ampliación del plazo para responder a subsanaciones a 30 días en lugar de 10 y se puede presentar una solicitud sin el seguro o garantía financiera. Si el CEIM aprueba el ensayo clínico, ha de presentarse en menos de 30 días. El Real Decreto también desarrolla estos tres conceptos. Medicamento auxiliar, paralización temporal de un ensayo clínico y copromotores. ¿Qué es un medicamento auxiliar? Es un medicamento utilizado para las necesidades de un ensayo clínico, tal y como se describe en el protocolo, pero no como medicamento en investigación. La paralización temporal de un ensayo clínico es una interrupción no prevista en el protocolo de la radiación de un ensayo clínico por el promotor, que tiene siempre la intención de volverlo a reanudar. Copromotores. El decreto implanta la posibilidad de albergar más de un promotor por ensayo, con responsabilidad compartida. Solo uno de ellos será el interlocutor con las autoridades sanitarias. ¿Qué fases tiene un ensayo clínico? Primero habrá una preparación y un envío de la documentación. Continúa con la evaluación por parte de un CEIM y seguidamente la autorización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Qué es necesario para autorizar un ensayo clínico? Es necesario el dictamen favorable de un CEIM, la resolución de autorización de la EMS y la conformidad de un centro mediante contrato entre el promotor y el centro, salvo excepciones. Los procedimientos de forma consecutiva serían los siguientes. Primero la presentación de la solicitud, a través de un portal web común europeo, posteriormente seguirá una validación, seguirá una evaluación que ya hemos visto por parte del CEIM y una autorización por parte de la EMS. Es suficiente con la evaluación y dictamen favorable de un solo CEIM del territorio nacional, además de la autorización de la EMS. Existe posibilidad de autorización por la EMS de un ensayo clínico por silencio administrativo, excepto los siguientes tres casos. Ensayos clínicos en los que la EMS haya comunicado objeciones al promotor dentro del plazo de 45 días de evaluación. Y los ensayos clínicos con medicamentos de terapia avanzada, así como ensayos clínicos con medicamentos que contengan organismos modificados genéticamente. Y hasta aquí la segunda lección.